El expresidente estadounidense Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos por la falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente mantuvo relaciones sexuales. Más tarde, su abogado afirmó que se apelará el fallo lo antes posible, pero el proceso podría tardar meses en completarse. El fallo llega a cinco meses de las elecciones en las que Trump busca regresar a la Casa Blanca, pero ahora, además de candidato, sería un criminal con condena. Esto lo hizo la administración Biden para herir, herir a un oponente, un oponente político. Y creo que es simplemente una vergüenza y seguiremos luchando. Lucharemos hasta el final y ganaremos, porque nuestro país se ha ido al infierno. Ya no tenemos el mismo país, tenemos un lío dividido. Somos una nación en decadencia, grave decadencia. Trump puede postularse a la presidencia, incluso en caso de que el juez Juan Merchan lo condene a prisión. Esto fue una vergüenza, esto fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. La sentencia será dictada el 11 de julio, unos días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump recibirá la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. El jurado de 12 miembros, cuya identidad fue mantenida en secreto, deliberó durante más de 11 horas durante dos días luego de un juicio de cinco semanas, que tuvo lugar en una sala de audiencias de Manhattan. Hice mi trabajo. Nuestro trabajo es seguir los hechos y la ley sin temor ni favoritismo. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí. Y lo que siento es gratitud por trabajar junto a servidores públicos fenomenales que hacen eso todos los días. Hice mi trabajo, hicimos nuestro trabajo. Muchas voces por ahí. La única voz que importa es la del jurado y el jurado ha hablado. Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington, New York, de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. También enfrenta cargos en Florida por llevarse enormes cantidades de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.